la puta está todo mojado tío un jueves cualquiera te llaman la edición un ratito hola que tu no vas a venir en bici que tía esta empeñada en venir en bici tío no quiero que venga porque no tiene bici bueno primer deportecillo de la mañana primero y último muy suave hoy solo tenemos piernas para bañar así que meterle chichas al asunto ya tenemos entero en largo y duro y a pie nada de bici vamos joder gas no 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 y nada para acabar un un jueves que hackea la salida en bici pues me tengo que comerse rampota hasta llegar a casa bueno no solo cada día no solo hoy pero bueno va a pedir algo de fuerza era suave pero se va a convertir en medio como no no que no 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 Gracias por ver el video